Porra, Brody, bebé fin, bebé fin, bebé fin, bebé fin, como te quiero te comparto. ¿Me prestas tu juguete? ¿Me lo prestas, por favor? ¿Me prestas tu juguete? ¿Te lo pido, por favor? Este juguete me gusta, como te quiero te comparto. Puedo compartirlo. ¡Gracias! ¿Me prestas tu crayón? ¿Me lo prestas, por favor? ¿Me prestas tu crayón? ¿Te lo pido, por favor? Es que lo necesito, como te quiero te comparto. Puedo compartirlo. ¡Gracias! ¿Me compartas tus galletas? ¿Me compartas, por favor? ¿Me compartas tus galletas? ¿Te lo pido, por favor? Es que amo las galletas, como los quiero les comparto. ¡Puedo compartirlas! ¡Gracias! ¿Me prestas tu guante? ¿Me lo prestas, por favor? ¿Me prestas tu guante? ¿Te lo pido, por favor? Este guante me gusta, como te quiero te comparto. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Puedo compartirlo! ¡Gracias! Compartir es bueno, nos hace felices. ¡Compartir es bueno, vamos a compartir! ¡Qué lindo es compartir! ¡Así muestro cariño! ¡La, la, 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 la! ¡Podemos compartir!